Bienvenidos, esto es el programa en directo. Estamos iniciando este día para transmitir con los detalles de lo que está pasando en los saltos. Bueno, este día tendremos detalles de lo que sucede y lo que está pasando a nivel nacional. Le comento que hemos tenido ya una situación muy complicada esta semana, pero es una situación que nos estará trayendo problemas económicos a futuro. Le comento que estamos viendo cómo a nivel nacional tendremos un cierre de año muy complicado, un cierre de año que nos tendrá con varios problemas. Esto es acerca de la variación que se tuvo en la semana de lo que es el precio del dólar con el peso que ya superó la barrera de los 20 pesos. Eso es algo complicado, es algo que está ocurriendo en todo el país. Estamos viendo que no se tiene una buena situación en cuanto a la economía de México. Bueno, y le comento que para este cierre de año va a estar todo peor. Este cierre de año va a estar todo complicado porque tendremos que esperar un incremento más del precio del dólar. Y esto traerá también un aumento en los precios en varios sentidos. Es lo que estaremos viendo para este cierre de año. Estaremos viendo cómo en todo el país estará dándose un incremento en los precios. Bueno, vamos a hacer recuento de lo que está pasando con el precio del dólar. Bueno, estábamos viendo que esta semana llegó a los 20 pesos, aunque también vimos que el dólar está fluctuando por diferentes situaciones, entre ellas el precio del petróleo, la elección de Estados Unidos de Donald Trump y Hillary Clinton, y otros aspectos generales que están afectando al peso mexicano. Y se espera un 2017 que tendrá un incremento de precios en casi los productos de la canasta básica. Y esperemos ocurra primero en diciembre. Vamos a empezar ahora con lo que sigue. De aquí a noviembre, que es la elección de Estados Unidos, el precio del dólar va a estar fluctuando porque hay temor en los mercados internacionales que si gana Donald Trump, Estados Unidos va a tener una crisis económica muy importante. Y eso sería parte de lo que estaríamos viendo de la falta de una economía estable para todo el mundo. Eso es lo que está ahorita trayendo el precio del dólar para arriba, aunque se manejan otros factores. El miedo bursátil es lo que está manejando el dólar. Estamos esperando que se defina la economía a nivel internacional, pero todo depende de noviembre en adelante, porque en Estados Unidos el miércoles pasado se habló de que se iban a mantener las tasas de interés dentro de la norma adecuada que ellos manejan, lo que es lo mismo, no iba a haber un incremento en el precio de las tasas de interés. Por eso se mantuvo todo en calma, cuando menos el cierre de esta semana. Y esto, porque están esperando, como les comento, lo que ocurre en noviembre con la elección de Estados Unidos. Ahí van a partir para poder estar todos tranquilos económicamente, pero no es un panorama muy bueno para todo el mundo en cuanto a la economía. Porque le voy a decir algo. Cuando estudió el Partido Demócrata también, que es su representante Hillary Clinton, hubo también problemas de migración, que es lo que más está afectando, es lo que más está ocurriendo en todo el mundo. La migración que está saturando Estados Unidos va a ser un tema interesante. Y bueno, veremos el próximo lunes también qué estará ocurriendo con estos ajustes en cuanto a la economía después del primer debate que habrá entre Hillary Clinton y Donald Trump. Vamos a la corta comercial. Regresamos con más. Eico de los Altos, empresa líder en radiocomunicaciones. Ahora también te ofrece sistemas de vigilancia, radios de excelente calidad y alarmas de última tecnología. Visítanos en Boulevard Anacleto González Flores 404 o llámanos al teléfono 781-1450 y pide tu cotización sin compromiso. Para ofrecerte más en TV Cable Tepa, seguimos trabajando para llevar hasta tu casa la mejor programación para tu televisión. Ahora el servicio de televisión Básico Plus cambia. Paga de primero al 10 de cada mes y obtén la tarifa de $219 pesos. Con el mejor contenido y servicio para ti. TV Cable Tepa, la televisión de los salteños. El apagón analógico llegó. ¿Estás preparado? En TV Cable Tepa ya lo estamos. Y te informamos que todos los canales los seguirás recibiendo tal cual como lo recibes hoy en día. Sin necesidad de adquirir ningún equipo adicional. Sin rentas adicionales. Y sin necesidad de reprogramar tus televisiones. Si eres cliente de TV Cable Tepa, estás preparado. Y si aún no lo eres, ¿qué esperas para hacerlo? TV Cable Tepa, la televisión de los salteños, está contigo. ¿Estás buscando la forma de ahorrar dinero? Suscríbete ahora a nuestro Combo 3. Te ofrecemos una excelente programación de nuestro servicio básico más 3 megas de internet inalámbrico. Por tan solo $389 pesos al mes. Contrata de inmediato al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Adquiere ya el mejor servicio de internet por cable. Elige el paquete que tú prefieras. Desde $199 pesos al mes y hasta 12 megas de velocidad. Llama al 78-238-35 y comienza a disfrutar de la mejor velocidad de la región. TV Cable Tepa. La televisión ha evolucionado y TV Cable Tepa también. Por eso, ahora te ofrecemos la mejor programación en alta definición. Suscríbete al paquete básico digital por solo $278 pesos al mes y obten hasta 20 canales en HD. Contrata al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Tu programa Análisis ahora llega hasta tu hogar de lunes a viernes a las 7.30 de la tarde con temas de interés, de carácter político y social. Con Basilio Gutiérrez. No te lo pierdas. Infórmate en el mejor noticiero de la región, CNT. Cable Noticias Tepa. De lunes a viernes a las 7 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche. De canal 7. Llega renovado el mejor programa de deportes de toda la región de Los Altos. Entérate de todos los pormenores del mundo deportivo local y regional. De lunes a viernes a las 7 de la tarde. Con Salvador Gutiérrez en tu programa Visión Deportiva. Por tu canal 7. El Pro festival de la región de Los Altos. Bueno, y seguimos con el programa en directo. Gracias a usted por su preferencia. Seguimos ahora dándole la información acerca de lo que está ocurriendo en cuanto a los aumentos de precios. Bueno, le comento diversos analistas de economía a nivel nacional. Ellos están ahora buscando la forma en la cual van a ser la situación de estar analizando lo que está ocurriendo en la economía nacional. Bueno, le comento que se espera para el próximo año un aumento de la economía, un aumento en el precio de lo que es el dólar, lo que son los productos de la canasta básica. Y bueno, le comento también que ya los productos de la canasta básica ya están aumentando y por eso ahora hay que empezar a pensar en lo que tiene que hacer para ahorrar dinero usted, para evitar que haya gastos innecesarios, para evitar que haya problemas económicos y eso es lo principal. Que veamos cómo se puede estar teniendo una situación en la economía en la cual se pueda afectar a los intereses. Bueno, como le comento en la semana ya hubo, por ejemplo, empresas de telecomunicaciones empezaron a aumentar sus precios. Eso fue uno de los avances y situaciones que hubo en la semana. Y también hay otros productos que están aumentando de precios. Y por ejemplo, ya los economistas están dando a conocer qué medidas debe tomar usted para evitar problemas económicos con la situación de cierre de año. Por ejemplo, dicen, una de las recomendaciones que dan es que cuide su trabajo porque muchas personas ahorita que está esta crisis económica buscan mejores oportunidades, pero no es un buen tiempo para cambiar. Y también las empresas empiezan con lo más fácil reducir costos despidiendo a los empleados. Por eso hay que estar trabajando lo mejor posible para evitar que la empresa lo despida. Y ojalá que las empresas no entren en pánico y no despidan personas. Otro más es tener un fondo de emergencia. Sabemos que es complicado ahorrar en este momento, pero tiene que hacerse algo para poder estar tomando acciones y que el dinero rinda más. Eso es una de las situaciones que están también planteando. Hay un producto más. Siempre tenemos gustos por una marca o por algo que está en el mercado y que durante toda la vida hemos estado nosotros consumiendo. Bueno, pues ahora lo importante es que usted vaya sustituyendo marcas, sobre todo por marcas nacionales. Entonces, una mayonesa que es de importación o que trae alguna cosa que viene del extranjero, mejor haga por una mexicana porque se puede ahorrar recursos si usted mejor compra productos nacionales. Es lo más importante. También hay una situación que se tiene, si usted le gusta salir a comer a restaurantes constantemente, bueno, pues tome las medidas preventivas para que pueda usted mejor hacer un menú semanal. Y hay otra situación, hay un cálculo a nivel nacional que el 30% de la comida que se compra en un hogar va a la basura literalmente porque o se echa a perder o siempre no se utilizó o se desperdicia con el tiempo. Pero lo que tiene que hacer ahora es una planeación semanal de lo que va a consumir y con eso se puede ahorrar una gran cantidad de recursos. Eso es lo más importante que debe usted tomar en cuenta. Hacer un menú semanal para evitar desperdicio de comida porque si tiene usted un jitomate que es un peso cuando menos, imagínese en un año son 52 pesos. Y hacemos cuenta con todo lo más que tiramos y le aseguro que es mucho más. Otra situación, si usted tiene deudas que casi todas las personas están endeudadas, bueno, tiene que empezar usted a ver cómo pagarlas o acelerar el pago de deudas porque en tiempo de crisis es cuando más queremos hacer pago de estos. También hay una situación, si hay ofertas no vaya a comprar las ofertas a menos que ocupe el producto que esté usted viendo en oferta. Si no ocupe ese producto simplemente no lo haga, simplemente no vaya y compre nada porque las ofertas son muy buenas pero cuando uno ocupa el producto. Así es que veremos qué pasa. Esos son algunos consejos que dan economistas. Lo mismo, habrá que esperar el paquete 2017 que tendrá recortes importantes para ver qué estará pasando en la economía nacional. Eso es lo que ocurre en México en este momento. Así es que, como le comento, fíjese, como dice, pagar deudas es uno de los ejemplos. Bajar los gastos, no hacer gastos de algo que usted no ocupe. El tercero, las baratas. Eso es algo que nos acaba la economía porque vemos algo que es barato pero no ocupamos y al final no nos sirve de mucho. Por ejemplo, si usted compra jabón y lo encuentra en barata, ahí sí compre el producto porque le ahorrará dinero a largo plazo. Pero si ve ropa y usted no ocupa ropa, no la compre. Evítese este gasto innecesario porque es uno de los puntos en los cuales se gasta mucho más. En gustos es donde perdemos mucho dinero. Pero le comento acerca de tener solo lo necesario, gastar solamente lo que sea para lo básico, nada más. Y en cuanto a su casa, su hogar, otra recomendación que están dando los analistas es que usted vea en qué se está gastando de más. Por ejemplo, ver cuánto gasta de luz, ver cuánto gasta de agua, qué servicio uno necesita tanto para que lo vaya cancelando y vaya ahorrando. Por ejemplo, si usted no usa mucho el teléfono, pues vaya buscando paquetes menores y eso le ahorrará dinero. Lo mismo el gasto en seguros médicos, de salud, de vehículo, eso no los quite porque en caso de un percance o una enfermedad, usted tendría que pagar mucho más. Eso es algo de lo más básico. Hay un punto, un punto que un día hay que analizar más a fondo con psicólogos y con economistas. No preste dinero. Es uno de los puntos básicos en que si usted quiere ahorrar dinero y ahorrarse en malos momentos, no preste dinero. Mejor aprenda a decir no. Porque usted presta 100, 200, 500 o 1,000 pesos, más del 90% de las ocasiones no regresa ese dinero. Lo que sí vuelven son problemas, pérdida de amistad y solamente es lo que está. Eso mejor no preste dinero, evite ese problema porque después lo seguirá usted viviendo y batallando. Lo mejor es no prestar porque tendrá problemas y no compre algo que no necesite. Es lo básico. ¿Por qué le digo esto? Porque viene un cierre de año muy complicado con el aumento del precio del dólar que estará llegando casi hasta más de 20 pesos. Viene un paquete económico para 2017 que es de ahorro. Y habrá recortes de salud, educación, comunicaciones, en Pemex y eso estará afectando a toda la economía nacional. Un año complicado de cierre, un año 2017 que se ve en muchas o sobre mucho miedo. Es que lo mejor que debemos hacer es tomar medidas preventivas y hay que ampliar esta información acerca de cómo ahorrar. Hay muchos lugares. Si quieres saber cómo ahorrar, vayase, por ejemplo, el financiero tiene buena información. Se lee la expansión. También puede usted ver en imagen de Excelsior. Esos medios dan información y consejos en el área de economía. Vaya, visítelos para que usted vaya aprendiendo cómo ahorrarse dinero porque necesitamos ahorrar. Porque aumento de sueldo va a ser mínimo en comparación a los precios que están aumentando. Pero aquí nos queda nada más ahorrar lo que tenemos. Es lo más importante que si ganamos un peso hay que hacerlo rendir. Y para hacer muchas medidas, cambiar de marca. Si una marca de mayonesa vale 100 pesos y una similar vale 50, compra de 50 pesos, cuando se ahorra 50 pesos y así, vea su gasto semanal. Le aseguro que tendrá un ahorro muy importante que en tiempos de crisis o tenemos dos. O tenemos dos trabajos o ahorramos si solamente tenemos un solo trabajo. Es la única que hay que hacer. Hay que estar hablando. Buscaremos economistas para que nos amplíen la información acerca de cómo ahorrar. Vamos al corte comercial. Regresamos con más. Eico de los Altos Eico de los Altos, empresa líder en radiocomunicaciones. Ahora también te ofrece sistemas de vigilancia, radios de excelente calidad y alarmas de última tecnología. Visítanos en Boulevard Anacleto González Flores 404 o llámanos al teléfono 781 1450 y pide tu cotización sin compromiso. Para ofrecerte más en TV Cable Tepa, seguimos trabajando para llevar hasta tu casa la mejor programación para tu televisión. Ahora el servicio de televisión Básico Plus cambia. Paga de primero al 10 de cada mes y obtén la tarifa de 219 pesos. Con el mejor contenido y servicio para ti. TV Cable Tepa, la televisión de los salteños. El apagón analógico llegó. ¿Estás preparado? En TV Cable Tepa ya lo estamos. Y te informamos que todos los canales los seguirás recibiendo tal cual como lo recibes hoy en día. Sin necesidad de adquirir ningún equipo adicional. Sin rentas adicionales. Y sin necesidad de reprogramar tus televisiones. Si eres cliente de TV Cable Tepa, estás preparado. Y si aún no lo eres, ¿qué esperas para hacerlo? TV Cable Tepa, la televisión de los salteños, está contigo. ¿Estás buscando la forma de ahorrar dinero? Suscríbete ahora a nuestro Combo 3. Te ofrecemos una excelente programación de nuestro servicio básico más 3 megas de internet inalámbrico. Por tan solo $389 pesos al mes. Contrata de inmediato al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Adquiere ya el mejor servicio de internet por cable. Elige el paquete que tú prefieras. Desde $199 pesos al mes y hasta 12 megas de velocidad. Llama al 78-238-35 y comienza a disfrutar de la mejor velocidad de la región. TV Cable Tepa. La televisión ha evolucionado y TV Cable Tepa también. Por eso, ahora te ofrecemos la mejor programación en alta definición. Suscríbete al paquete básico digital por solo $278 pesos al mes y obten hasta 20 canales en HD. Contrata al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Tu programa Análisis ahora llega hasta tu hogar de lunes a viernes a las 7.30 de la tarde. Con temas de interés, de carácter político y social. Con Basilio Gutiérrez. No te lo pierdas. Infórmate en el mejor noticiero de la región. CNT. Cable Noticias Tepa. De lunes a viernes a las 7 de la mañana. A las 3 de la tarde. Y a las 9 de la noche. Canal 7. Llega renovado el mejor programa de deportes de toda la región de Los Altos. Entérate de todos los pormenores del mundo deportivo local y regional. De lunes a viernes a las 7 de la tarde. Con Salvador Gutiérrez. En tu programa Ficción Deportiva. Por tu canal 7. Bueno, continuamos aquí en directo. Le comento. En la semana hubo un evento donde se habló de la semana de la salud del adolescente. Un tema también es importante porque habrá que prevenir que los adolescentes tengan el cuidado necesario para evitar que se enfermen a futuro. Y sobre todo evitar problemas porque los jóvenes están inmersos en problemática de lo que es salud, lo que es drogadicción, lo que es bullying. Y eso puede llevar al suicidio, que es el tema principal por el cual en muchos lugares esperan estar trabajando en la prevención. Todo lo que son bullying, estrés, drogadicción, este tipo de temas se están manejando a nivel nacional. Y por eso hubo una semana nacional de la salud. Donde esperemos que todos los actores políticos, médicos, sociales se unan para poder hablar acerca de este tema. Voy a presentar en este momento una declaración de Rodrigo Landaeta en lo que fue la semana de salud. Vea usted. Efectivamente, el día de hoy se hace la inauguración formal aquí en Valle de Guadalupe de la Semana Nacional de la Salud del Adolescente aquí en Valle de Guadalupe. Es un municipio pequeño, pero sí un municipio con muchos adolescentes, muchas escuelas. Entonces, era importante para nosotros no centralizar el tema en Tepatitlán. Queremos salir a los demás municipios para poder tener estos eventos que son importantes y trascendentes. El tema de salud de los adolescentes es fundamental en la región sanitaria. No, es muy valioso para nosotros el sector salud, el sector educativo. Va a estar aquí también la maestra Conchita Franco con nosotros en este evento. Entonces, es fundamental nosotros tener esos lazos de trabajo con ellos. Muy contentos porque la comunidad de la preparatoria es un segmento especial, es un segmento aparte. Están ya a punto de descollar en su vida productiva. Están a punto de tomar decisiones en lo laboral, en lo profesional, importante. Nosotros lo que queremos es ayudarles a que tomen las mejores decisiones en su vida, en los contextos que vamos a manejar en esta semana de la salud del adolescente. El hecho de que los padres de familia estén al pendiente precisamente de estos temas, para nosotros es un contexto muy importante. Decirles a los padres de familia que, si bien tenemos una responsabilidad como padres en nuestros hogares, los profesores tendrán una responsabilidad en las aulas, las instituciones educativas y las instituciones como el sector salud tienen su responsabilidad. Los adolescentes tienen que madurar de manera acelerada, pero con el conocimiento adecuado. Tienen que tener esa base de conocimientos. Y si ustedes, padres de familia, nos permiten que nosotros podamos entrar en ese círculo importante de que son sus hijos, créanos que vamos a darles herramientas que es única y exclusivamente en el tema del conocimiento, para que ellos puedan tener las mejores decisiones en la mano. Y sobre todo, que se vuelvan multiplicadores de estos temas fundamentales. Hablar de prevención del embarazo de adolescentes, hablar de un tema de prevención de adicciones, hablar de un tema de obesidad, hablar de un tema de prevención de accidentes, hablar de un tema de prevención de muchas enfermedades, de vacunación, etc. Son temas que nuestros adolescentes, máxime, los preparatorianos, deben de tener en su quehacer cotidiano. Deben de tener ese conocimiento. El mejor arma para la vida es el conocimiento y la educación. Evitar todos los aspectos que se tienen para que se tengan una mejor situación y dar acciones firmes para poder lograr evitar que haya un problema mayor a nivel nacional. Pero bueno, el tema de drogadicción en la salud de los jóvenes es un tema que debe tratarse constantemente, un tema que debe tratarse en todos los sectores económicos, sociales, educativos y preventivos, así como de salud, porque es un problema que va incrementando gravemente. Eso se da por diferentes factores y todo se parte del hogar, los padres de familia deben involucrarse en ese tema. Vamos a ir a un corte comercial, regresamos con más. Eico de los Altos, empresa líder en radiocomunicaciones. Ahora también te ofrece sistemas de vigilancia, radios de excelente calidad y alarmas de última tecnología. Visítanos en Boulevard Anacleto González Flores 404 o llámanos al teléfono 781 1450 y pide tu cotización sin compromiso. Para ofrecerte más, en TV Cable Tepa seguimos trabajando para llevar hasta tu casa la mejor programación para tu televisión. Ahora el servicio de televisión Básico Plus cambia. Paga de primero al 10 de cada mes y obtén la tarifa de $219 pesos. Con el mejor contenido y servicio para ti. TV Cable Tepa, la televisión de los salteños. El apagón analógico llegó. ¿Estás preparado? En TV Cable Tepa ya lo estamos. Y te informamos que todos los canales los seguirán recibiendo tal cual como lo recibes hoy en día. Sin necesidad de adquirir ningún equipo adicional. Sin rentas adicionales. Y sin necesidad de reprogramar tus televisiones. Si eres cliente de TV Cable Tepa, estás preparado. Y si aún no lo eres, ¿qué esperas para hacerlo? TV Cable Tepa, la televisión de los salteños, está contigo. ¿Estás buscando la forma de ahorrar dinero? Suscríbete ahora a nuestro Combo 3. Te ofrecemos una excelente programación de nuestro servicio básico, más 3 megas de internet inalámbrico. Por tan solo $389 pesos al mes. Contrata de inmediato al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Adquiere ya el mejor servicio de internet por cable. Elige el paquete que tú prefieras. Desde $199 pesos al mes y hasta 12 megas de velocidad. Llama al 78-238-35 y comienza a disfrutar de la mejor velocidad de la región. TV Cable Tepa. La televisión ha evolucionado y TV Cable Tepa también. Por eso, ahora te ofrecemos la mejor programación en alta definición. Suscríbete al paquete básico digital por solo $278 pesos al mes y obten hasta 20 canales en HD. Contrata al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Tu programa Análisis ahora llega hasta tu hogar de lunes a viernes a las 7.30 de la tarde. Con temas de interés, de carácter político y social. Con Basilio Gutiérrez. No te lo pierdas. Infórmate en el mejor noticiero de la región. CNT. Cable Noticias Tepa. De lunes a viernes a las 7 de la mañana. A las 3 de la tarde. Y a las 9 de la noche. Canal 7. Llega renovado el mejor programa de deportes de toda la región de Los Altos. Entérate de todos los pormenores del mundo deportivo local y regional. De lunes a viernes a las 7 de la tarde. Con Salvador Gutiérrez en tu programa Ficción Deportiva. Por tu canal 7. Por tu canal 7. Sigue ya Diciembre. Estamos en el tiempo en que debemos tocar la situación de la temporada de frío. Eso es lo que nos está esperando ahorita en Diciembre. Es una situación que debemos de tomar en cuenta. Porque llega Diciembre, bajan temperaturas y es cuando se incrementan los daños por la salud en cuanto a la situación de los cambios de temperatura. Y nunca estamos preparados para esto. Ya estos días, la semana que está terminando, hubo un problema grave de infecciones respiratorias. Porque las personas salieron sin suéter o bajó la temperatura mucho, sube mucho la temperatura durante un día. Y eso hubo que se desataran gripes que no llegan a hacer estadística porque la gente no tiene todavía la tradición de ir a reportar o a curarse a un centro de salud. O con un doctor o con algún cuidado especial. Siempre puedes automedicarse o no hacer nada esperando que la enfermedad pase. Así es que lo que es necesario es que ahora se tengan un cuidado especial. Vamos a presentarle una entrevista para que sepa un poco más acerca de este tema. Bueno, pues la Secretaría de Salud en conjunto con otras instituciones, como cada año, establece las acciones preventivas enfocadas a la disminución y la prevención de enfermedades propias de esta temporada. Que se establece el plan de invierno 2016-2017. Claro, este plan de invierno o estas acciones preventivas que damos difusión a la población van enfocadas a eso, evitar enfermedades. Sobre todo enfermedades respiratorias. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Bueno, primeramente debemos abrigarnos bien, adecuadamente, para evitar exponernos a los cambios de temperatura. Sobre todo también tomar muchos líquidos, sobre todo frutas y verduras de temporada que contengan vitamina C. Importante también tener nuestras vacunas al corriente. Vacunarnos, tener las vacunas del esquema básico de vacunación, en la cual incluye la vacuna de neumococo para niños y hay una vacuna de neumococo para los adultos, para las personas de riesgo. La vacunación contra influenza, que en los próximos días estaremos arrancando la temporada invernal. Algo muy importante también, además de los cuidados, es que si nos enfermamos, evitar la automedicación y acudir con el médico para que nos revise, nos valore y evitar alguna complicación. Sí, efectivamente, como usted lo dice acertadamente, la prevención también va dirigida a los problemas de salud que se pueden presentar por las bajas temperaturas. Muchas personas que por alguna situación prenden fogatas o prenden sus estufas para calentarse o prenden algún tipo de lumbre, pueden tener riesgos, sobre todo incendios. Y esto lo estoy hablando en lugares donde lamentablemente se usan todavía la leña o cocinan con leña. Puede haber riesgos de intoxicación por monóxido de carbono, por el mismo humo o intoxicaciones por gas butano o lo otro, incendios. Entonces es importante tener todas esas precauciones y sabemos que lo hacen para cubrirse y protegerse del frío, pero implica un riesgo. Entonces el mensaje va dirigido a eso, evitar esos riesgos. Efectivamente, el día de hoy se hace la inauguración. Lo que nos comentó el doctor Héctor Hernández acerca de este tema que fue lo de cómo evitar problemas ahora que viene el tiempo de frío. Importante primero no automedicarse, estar siempre al pendiente para cualquier situación que se tenga. Y sobre todo evitar calentar el lugar con uso de estufas, algún calentador de gas o ese tipo de situaciones. Si va a estar en una población, mejor ya hace un buen suéter y no prenda fogatas porque además de que es poco el calor que usted obtiene, es mucha la contaminación que se da. Pero se espera, según pronósticos, un invierno con bajas temperaturas. Pero bueno, eso dicen en cuanto los meteorólogos, en cuanto a sus predicciones. Pero al final esto llega nada más a esperar que estará ocurriendo. Bueno, le comento que se espera que bajen temperaturas mucho. Se espera que haya problemas en cuanto a incremento a problemas de salud, en cuanto a gripes y ese tipo de afecciones. Lo mejor es siempre estar prevenidos para evitar cualquier problema de salud que nos pueda causar daños graves o que una gripe pueda ser una neumonía. Eso es lo que hay que estar tomando en cuenta porque a pesar de que ahora ya se tiene la vacuna antigripal, se tienen otras medidas, sigue siendo alta la incidencia en cuanto a personas que se enferman. Y después se llega a convertir en neumonía y puede llegar hasta la muerte. Así que lo mejor es empezar ahorita a planear con una buena alimentación también, con vitaminas para poder estar protegidos. Pero sobre todo cuidarse y evitar los cambios de temperatura que sean graves. Vamos a un corte comercial. Regresamos con más. Eico de los Altos, empresa líder en radiocomunicaciones. Ahora también te ofrece sistemas de vigilancia, radios de excelente calidad y alarmas de última tecnología. Visítanos en Boulevard Anacleto González Flores 404 o llámanos al teléfono 781 1450 y pide tu cotización sin compromiso. Para ofrecerte más, en TV Cable Tepa seguimos trabajando para llevar hasta tu casa la mejor programación para tu televisión. Ahora el servicio de televisión Básico Plus cambia. Paga de primero al 10 de cada mes y obtén la tarifa de 219 pesos. Con el mejor contenido y servicio para ti. TV Cable Tepa, la televisión de los salteños. El apagón analógico llegó. ¿Estás preparado? En TV Cable Tepa ya lo estamos. Y te informamos que todos los canales los seguirás recibiendo tal cual como lo recibes hoy en día. Sin necesidad de adquirir ningún equipo adicional. Sin rentas adicionales y sin necesidad de reprogramar tus televisiones. Si eres cliente de TV Cable Tepa, estás preparado. Y si aún no lo eres, ¿qué esperas para hacerlo? TV Cable Tepa, la televisión de los salteños, está contigo. ¿Estás buscando la forma de ahorrar dinero? Suscríbete ahora a nuestro Combo 3. Te ofrecemos una excelente programación de nuestro servicio básico más 3 megas de internet inalámbrico. Por tan solo $389 pesos al mes. Contrata de inmediato al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Adquiere ya el mejor servicio de internet por cable. Elige el paquete que tú prefieras. Desde $199 pesos al mes y hasta 12 megas de velocidad. Llama al 78-238-35 y comienza a disfrutar de la mejor velocidad de la región. La televisión ha evolucionado y TV Cable Tepa también. Por eso, ahora te ofrecemos la mejor programación en alta definición. Suscríbete al paquete básico digital por solo $278 pesos al mes. Y obten hasta 20 canales en HD. Contrata al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Tu programa Análisis ahora llega hasta tu hogar de lunes a viernes a las 7.30 de la tarde. Con temas de interés, de carácter político y social. Con Basilio Gutiérrez. No te lo pierdas. Infórmate en el mejor noticiero de la región. CNT. Cable Noticias Tepa. De lunes a viernes a las 7 de la mañana. A las 3 de la tarde. Y a las 9 de la noche. Canal 7. ¿No es que sale un domingo a Cota y lleva? Bueno, continuamos aquí en el programa en directo. Gracias a usted por su preferencia. Bueno, vamos ahora a hablar acerca del tema de la Bicilei. Bueno, esta Bicilei que ya se aprobó en el estado de Jalisco. A partir del pasado jueves ya está aprobada por parte de los diputados. Bueno, aquí hay una situación que hay que ver que una Bicilei que se hizo para sancionar a los conductores nada más, pero a los que usan bicicleta no. Qué bueno que hay una forma de estar sancionando a personas, pero no se tiene una Bicilei adecuada para todos los conductores. Además, habrá multas de 20 a 60 unidades de medida, que antes eran salarios mínimos, o sea, nada más le cambiaron el nombre. Para automovilizas que invadan las ciclovías, aquellos que no respeten las nuevas distancias marcadas como mínimas que debe haber entre carros y las bicicletas que circulen por vía pública. También las sanciones oscilarían entre 1,460 pesos a los 4,000 pesos por las faltas que se cometan. Bueno, también hay una situación. Se habla de distancias mínimas en las que debe estar un vehículo con relación a un conductor de bicicleta o un ciclista. Se dice que por el carril de izquierda debe estar circulando, guardando una distancia de al menos metro y medio y conservar 7 metros cuando el ciclista esté en movimiento. Y al menos 5 metros cuando se encuentre detenido en espera de su derecho de paso. Lo que es lo mismo, para el ciclista circulando, el conductor debe estar 7 metros atrás del ciclista o 5 metros cuando esté esperando pasar, que es la distancia normal que debe haber entre un vehículo y otro, mientras que se ponen en circulación. Así es que es donde estará viendo qué sanciones se darán. Serán de 20 a 60 unidades y también en caso que no quieran pagarlos o que digan no quiero pagar esta multa, va a ser un curso de educación vial. También se puso en esta Bicilei un artículo para los peatones donde, aunque no hay sanciones para los peatones, sí se estipula que tiene la obligación de cruzar las calles o avenidas principales por las esquinas. Y también se da a conocer que el peatón tiene la prioridad al estar caminando por las ciudades en lugar por la ciudad. Dice el artículo, personas de la tercera edad y peatones tienen derecho y prioridad de tránsito en espacio público, pero deberán evitar el tránsito por superficie de circulación vehicular. Deberán cruzar las vías rápidas, primarias y acceso controlado por las esquinas, puentes peatonales, pasos a desnivel o zonas marcadas para tal efecto, excepto en las calles locales donde existe algún carril para circulación de las cuales podrá cruzar en cualquier punto con precaución de tránsito vehicular. O lo que es lo mismo, en calles con poca circulación vehicular, allí se puede cruzar en cualquier sitio. Eso es lo que se puede hacer. Vamos al corte, regresamos con más. Eico de los Altos, empresa líder en radiocomunicaciones. Ahora también te ofrece sistemas de vigilancia, radios de excelente calidad y alarmas de última tecnología. Visítanos en Boulevard Anacleto González Flores 404 o llámanos al teléfono 781 1450 y pide tu cotización sin compromiso. Para ofrecerte más, en TV Cable Tepa seguimos trabajando para llevar hasta tu casa la mejor programación para tu televisión. Ahora el servicio de televisión Básico Plus cambia. Paga de primero al 10 de cada mes y obtén la tarifa de $219 pesos. Con el mejor contenido y servicio para ti. TV Cable Tepa, la televisión de los salteños. El apagón analógico llegó. ¿Estás preparado? En TV Cable Tepa ya lo estamos. Y te informamos que todos los canales los seguirás recibiendo tal cual como lo recibes hoy en día. Sin necesidad de adquirir ningún equipo adicional. Sin rentas adicionales. Y sin necesidad de reprogramar tus televisiones. Si eres cliente de TV Cable Tepa, estás preparado. Y si aún no lo eres, ¿qué esperas para hacerlo? TV Cable Tepa, la televisión de los salteños, está contigo. ¿Estás buscando la forma de ahorrar dinero? Suscríbete ahora a nuestro Combo 3. Te ofrecemos una excelente programación de nuestro servicio básico más 3 megas de internet inalámbrico. Por tan solo $389 pesos al mes. Contrata de inmediato al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Adquiere ya el mejor servicio de internet por cable. Elige el paquete que tú prefieras. Desde $199 pesos al mes y hasta 12 megas de velocidad. Llama al 78-238-35 y comienza a disfrutar de la mejor velocidad de la región. TV Cable Tepa. La televisión ha evolucionado y TV Cable Tepa también. Por eso, ahora te ofrecemos la mejor programación en alta definición. Suscríbete al paquete básico digital por solo $278 pesos al mes y obtén hasta 20 canales en HD. Contrata al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Tu programa Análisis ahora llega hasta tu hogar de lunes a viernes a las 7.30 de la tarde. Con temas de interés, de carácter político y social. Con Basilio Gutiérrez. No te lo pierdas. Infórmate en el mejor noticiero de la región. CNT. Cable Noticias Tepa. De lunes a viernes a las 7 de la mañana. A las 3 de la tarde. Y a las 9 de la noche. Canal 7. Llega renovado el mejor programa de deportes de toda la región de Los Altos. Entérate de todos los pormenores del mundo deportivo local y regional. De lunes a viernes a las 7 de la tarde. Con Salvador Gutiérrez. En tu programa Ficción Deportiva. Por tu canal 7. Y continuamos aquí en el programa en directo. Nos quedamos hablando acerca de las motocicletas, de bicicletas y circulación vehicular. Bueno, el tema de la Bicilei. Algo interesante porque nada más tiene sanciones para conductores de vehículo. Ya sea automóvil, camionetas, camiones y motocicletas. Pero para ciclistas y peatones no tiene ninguna sanción de ningún tipo. En ese sentido vamos a hablar acerca de que tienen también que respetar a los peatones y sentidos de circulación. Además, en la bicicleta no deben transportar exceso de peso ni tampoco de carga. Evitamos transportar niños y niñas menores de 4 años a menos que sea en un asiento especial para ese fin. De otra manera no se puede transportar a nadie en la bicicleta rebasada por el carril izquierdo. Indicar con la mano el cambio de carril o de giro para poder tener un control de lo que marca la Bicilei. Que casi nadie lo conoce y pocos lo hacen porque sigue circulando en sentido contrario por lugares que no son adecuados y con situaciones que ponen en riesgo a los ciclistas. Las ciudades esperan también que haya campañas de difusión para concientizar sobre la legislación y también para que tengan ciclopuertos en diferentes edificios en las ciudades que se está adecuado para esto. Ojalá que sí puedan hacer algo más. Pueden una Bicilei importante con lo cual se podría tener una reducción en cuanto a la cantidad de excedentes donde se han involucrado ciclistas que son muchos por cierto muchos en la ciudad y que hace falta que se tenga esta legislación. Aunque también hay que reconocer que las calles son un caos. Las calles de las ciudades son un problema grave debido a que no hay un respeto de señalamientos. Bueno, no hay señalamientos, menos un respeto. Vemos cómo se circula por donde quiere, estacionan en cualquier lugar y no hay medidas adecuadas para poder evitar que ocurra cualquier situación o cualquier accidente. Hay cambios en la ley, hay mejoras en la ley, pero aquí el principal problema es que se respeten estos cambios que se hicieron. Ojalá que se pueda hacer algo para evitar que ocurran desgracias con ciclistas, que es una de las constantes a nivel nacional. Y aquí en la localidad es menos la cantidad de ciclistas que circulan debido a las condiciones de esta población. Pero aún con esto hay riesgos y por eso esta Bicilei fue importante que se aprobara para Tepatitlán. Ahora lo que nos queda nada más es empezar a aplicarla y como conductores, peatones y ciclistas respetarla, que eso es lo más importante. Bueno, esto es lo que está ocurriendo a nivel estatal. Una ley que tenía más de cuatro años esperando que fuera aprobada. Por fin los diputados la aprobaron. Por fin los diputados tomaron en cuenta hacer los ajustes para poder llevar a tener una situación de mejoras en cuanto a la Bicilei, en cuanto a mejoras en cuanto a la situación de proteger a este sector que como sabemos va a ser aplicada solamente para Guadalajara porque para el interior del Estado en pocas ocasiones este tipo de leyes tienen una fortaleza o son aplicadas. Vamos al corte, regresamos. Eico de los Altos, empresa líder en radiocomunicaciones. Ahora también te ofrece sistemas de vigilancia, radios de excelente calidad y alarmas de última tecnología. Visítanos en Boulevard Anacleto González Flores 404 o llámanos al teléfono 781 1450 y pide tu cotización sin compromiso. Para ofrecerte más, en TV Cable Tepa seguimos trabajando para llevar hasta tu casa la mejor programación para tu televisión. Ahora el servicio de televisión Básico Plus cambia. Paga de primero al 10 de cada mes y obtén la tarifa de 219 pesos con el mejor contenido y servicio para ti. TV Cable Tepa, la televisión de los salteños. El apagón analógico llegó. ¿Estás preparado? En TV Cable Tepa ya lo estamos. Y te informamos que todos los canales los seguirás recibiendo tal cual como lo recibes hoy en día. Sin necesidad de adquirir ningún equipo adicional. Sin rentas adicionales. Y sin necesidad de reprogramar tus televisiones. Si eres cliente de TV Cable Tepa, estás preparado. Y si aún no lo eres, ¿qué esperas para hacerlo? TV Cable Tepa, la televisión de los salteños, está contigo. ¿Estás buscando la forma de ahorrar dinero? Suscríbete ahora a nuestro Combo 3. Te ofrecemos una excelente programación de nuestro servicio básico más 3 megas de internet inalámbrico. Por tan solo $389 pesos al mes. Contrata de inmediato al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Adquiere ya el mejor servicio de internet por cable. Elige el paquete que tú prefieras. Desde $199 pesos al mes y hasta 12 megas de velocidad. Llama al 78-238-35 y comienza a disfrutar de la mejor velocidad de la región. TV Cable Tepa. La televisión ha evolucionado y TV Cable Tepa también. Por eso, ahora te ofrecemos la mejor programación en alta definición. Suscríbete al paquete básico digital por solo $278 pesos al mes y obtén hasta 20 canales en HD. Contrata al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Tu programa Análisis ahora llega hasta tu hogar de lunes a viernes a las 7.30 de la tarde. Con temas de interés, de carácter político y social. Con Basilio Gutiérrez. No te lo pierdas. Infórmate en el mejor noticiero de la región. CNT. Cable Noticias Tepa. De lunes a viernes a las 7 de la mañana. A las 3 de la tarde. Y a las 9 de la noche. Canal 7. Llega renovado el mejor programa de deportes de toda la región de Los Altos. Entérate de todos los pormenores del mundo deportivo local y regional. De lunes a viernes a las 7 de la tarde. Con Salvador Gutiérrez. En tu programa, Ficción Deportiva. Por tu canal 7. Eico de Los Altos. Empresa líder en radiocomunicaciones. Ahora también te ofrece sistemas de vigilancia. Radios de excelente calidad. Y alarmas de última tecnología. Visítanos en Boulevard Anacleto González Flores. Cuatrocientos. Encontramos el programa en directo. Gracias a usted por su preferencia. Seguimos este día transmitiendo. Bueno, le comento que ya hay un presupuesto que está teniendo que ajustarse a nivel nacional. Un presupuesto el cual tendrá que darse para el 2017. Un presupuesto en el cual tendrán que tenerse factores importantes para poder saber qué va a ocurrir con el país el próximo año. Hay dos mil cuatrocientos cuarenta y seis municipios. Cada uno de ellos necesita tener recursos para este fin. Cada uno de ellos necesita que tenga obras. Fíjese usted. En el 2015 se presentaron proyectos para Tepatitlán, por ejemplo, para hacer algunas obras. Entre ellas una unidad deportiva. Un mejoramiento urbano de la colonia del Carmen. Dos centros de salud que vienen de hace dos administraciones. Y hasta el momento estamos en septiembre. Aún no inician las obras porque dicen que están los proyectos y están los recursos. Pero no se entiende por qué todavía no empiezan estas obras. Sabemos que pueden empezar el día 31 de diciembre. Y con eso se puede saber qué estará ocurriendo. Pero también ojalá que este recorte presupuestal no afecte el próximo año. Porque sabemos que no va a haber obras para todos los municipios. Y los diputados, 500 diputados de México, tienen el problema que ellos estarán esperando qué hacer, qué buscarán, cómo tener recursos para poder lograr tener un avance real y firme en cuanto a la economía. Son situaciones que están viviendo y que veremos cómo en el país seguiremos con un problema grave. Porque no va a haber dinero para obras, no va a haber recursos suficientes, no tendremos una tranquilidad económica para todos los mexicanos. Eso es algo de lo que está ocurriendo y de lo que sucede. Bueno, le comento. Aquí para Tepatitlán, en otros municipios hay recursos etiquetados. Estos recursos tienen la finalidad de hacer que un municipio sea mejor. Pero hasta donde se sabe, en este momento no hay mucho que se pueda lograr debido a que los recursos no han llegado como deben llegar. Es la situación que tenemos en el país, donde los recursos van a ser menos, tendremos una crisis económica mayor, tendremos problemas para poder solventar todo lo que hagamos. Y le comento, el próximo 2017, sabemos que quedan tres meses para que termine este año, pues va a venir complicado económicamente porque habrá menos obras. Eso quiere decir menos trabajo, menos trabajo, más desempleo, más desempleo, falta de solvencia económica. Y todo esto va a generar en violencia y otro tipo de situaciones. Lo que vamos a hacer como ciudadanos ahora es empezar a ahorrar, empezar a planear y empezar a ver de qué manera podemos todos empezar a trabajar por mejorar el país. Son situaciones que tenemos que empezar a prever desde ahorita porque la crisis económica parece muy lejana, pero ya la tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Todo dependemos de lo que ocurra en noviembre para saber cuál será la política económica mundial. Porque en caso que gane Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos, habrá problemas en Japón, Inglaterra, Estados Unidos, en la Unión Europea. Y eso va a pegar económicamente a todo el mundo. Así es que nos quedan problemas por resolver y sobre todo problemas personales. Y como comentábamos al principio de este programa, si usted tiene deudas, pues vaya pagándolas de una vez porque el próximo año vendrá una situación de riesgo muy grave, una situación de problemas sociales, una situación donde habrá menos empleo. Y esperemos que las empresas no se asusten y empiecen a despedir personas porque, como les comento, viene un tiempo en el cual el dinero no va a alcanzar para casi nada. Eso va a ser uno de los riesgos que tenemos que solventar el próximo 2017. Por eso hay que empezar a planear, empezar a ver de qué manera podemos ahorrar, desperdiciar lo menos posible. Porque sí, el panorama no es tan bueno que digamos. No se ha dado a conocer generalmente este tipo de situaciones. Pero sí se tienen riesgos de perder todo lo que se ha ganado económicamente. Y esperemos que sí se logre la economía mundial controlar porque hasta el momento no está causando problemas y más que vienen para el próximo año 2017. Se espera un año complicado, un año difícil, un año en el cual todos estaremos sufriendo las consecuencias de este problema. Lamentablemente eso sigue para el próximo año. Lamentablemente eso es lo que está ocurriendo a nivel mundial. Por lo pronto usted tiene en sus manos, tened tranquilidad, ahorrando y siempre con la mejor intención de que no gaste de más y ahorre mucho. Vamos a agradecerle por su presencia. Hasta pronto.